Acompáñame a realizarme mis uñas para una quinceañera. Muy buenas chiquitas MyLab, hoy quiero enseñarles cómo me realizo mi mano derecha con la zurda y la que soporte. La neta ya tenía como un año sin hacérmelas y ustedes ya saben por qué, pero las que no saben, pues soy creadora de contenido y me la paso cambiando de uñas constantemente. Y quiero que veas esta perfección, por Dios yo la neta como ya tenía rato que no me las hacía, dije ya perdí la práctica, pero que crees panzona, pues no, y traca. Esa madre quedó más sellada que tú como cuando tenías quince, ay perdón, ¿en qué estábamos? Bueno, continuemos. A mí esta aplicación literalmente me la volé y quería decirles que la que persevera alcanza, así que déjense de cosas y denle duro contra el muro. Y si nadie te apoya, mándalos a vergancitos y dale mami. Aquí les muestro un mega hat de como limar sus uñas para que les queden más filosas que el cacas en pleno 14 de febrero, jajajaja hijo de su madre como digo mamadas. Pero así me aman y la que diga que no es envidia jajaja. Bueno, continuemos con este arte macabélico. Quería decirles que siempre me hago mis uñas yo y créanme, esta vez ame el pinche resultado. Soy la mera vena. Por cierto, si uno no se da ánimos, quien fregado se los va a dar. Así que ámense y échense porras que el mundo ruede. ¿A poco los que te critican están haciendo más que tú? Na creo. Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó. Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó. Para ti ya no tengo tiempo. Cambia hasta de reloj. Dime qué nos pasó. Y ahora sin ti me va mejor. Ya no tengo estrés. Las cuatro letras del amor las cambié por tres. Ya no me digas, bebé, que por tus culpas esto se fue a LB. Y ahora sin ti me va mejor. Ya no tengo estrés. Las cuatro letras del amor las cambié por tres. Las cuatro letras del amor las cambié por tres.